Tras la denuncia del mal estado de la avenida Miro Lindo sobre el sector Carril bajando en la calle 60, de ahí hasta La Glorieta, PIC Noticias consultó al secretario de Infraestructura, Diego Herrán, el cual aseguró que esta vía se encuentra en la segunda fase de actividades de rehabilitación. Está contemplada entre las actividades de rehabilitación que vamos a tener ahorita próximamente. Es decir, estaría incluida en los 25 mil millones de la inversión histórica que estaría realizando la administración de Andrés Hurtado. Durante este año y medio restante. A finales, perdón, a mediados del mes de agosto estamos adjudicando el contrato por 15 mil millones de pesos. Vamos a estar con 16 frentes de trabajo en todas las principales calles de la ciudad haciendo intervenciones, pero también el señor alcalde ha dado la directriz de hacer un paquete de inversión adicional de 25 mil millones de pesos. Recordemos que hace unas semanas el noticiero de los tolimenses visitó el lugar donde existe un tramo de la vía en total abandono y es una zona de alta accidentalidad. De infraestructura para que nos limpien o nos arreglen bien esta vía acá, para que podamos, porque es que ya han ocurrido muchos accidentes acá. Hemos visto en las cámaras que pobres de carros, motos se han accidentado acá, entonces queremos que infraestructura nos colabore con eso, ¿me entiende? Estas obras iniciarían en el transcurso de este segundo semestre. Además, es de recordar que hace más de un año se realizó el cambio de tubería de alcantarillado sobre esta importante avenida.